Estados Unidos confirmó el derribo de cuatro drones UTIs en el Mar Rojo. Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, durante una operación llevada a cabo por el destructor USS Laboon como parte de la operación Transparency Guardian OPG. Además de neutralizar las amenazas aéreas, las fuerzas militares estadounidenses respondieron de manera inmediata a agresiones contra dos buques petroleros en la región, destacando la importancia estratégica de la acción. Patriotas, el Comando Central de Estados Unidos emitió un comunicado el sábado, detallando que los drones derribados eran de origen UTI y provenían de áreas controladas por los rebeldes en Yemen, quienes mantienen una alianza con Irán. Afortunadamente, la operación se llevó a cabo sin ocasionar heridos ni daños significativos. Pero la situación se volvió aún más tensa, cuando según informes del Comando Central, dos misiles balísticos antibuque UTIs fueron disparados contra rutas marítimas internacionales en el sur del Mar Rojo. Sin embargo, ninguna embarcación informó haber sido impactada por estos proyectiles, lo que sugiere una respuesta eficaz por parte de las fuerzas de Estados Unidos. Mis amigos, hay que considerar que estos eventos se insertan en un contexto más amplio de agresiones a barcos comerciales por parte de los militantes UTIs. El Comando Central señaló que los recientes agresiones a los buques marcan la decimocuarta y decimoquinta agresión a embarcaciones comerciales perpetradas por los UTIs desde el 17 de octubre. El USS Baboon, en su papel clave en la operación Transparey Guardian, no solo derribó los drones UTIs, sino que también respondió de manera diligente a las armadas de socorro de los buques petroleros bajo ataque. Estos barcos, el Blahmanen, de propiedad y operación Noruega, y el Saibaba, de bandera india y propiedad de Gabón, fueron blanco de drones de ataque unidireccionales, intensificando la gravedad de la situación en la región. Patriotas, hay que resaltar la importancia estratégica de la operación Transparey Guardian y la eficacia de la respuesta militar estadounidense. Finalmente, la acción se refleja en la respuesta inmediata del USS Baboon y la presentación de cifras alarmantes sobre la frecuencia de los agresiones UTIs a barcos comerciales en la región. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.